Hola Montre, ¿cómo está aquí? Ah, es que chunco. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a saber? ¿No lo conoces? ¿Por eso este no? Ahora pues. Bueno, vamos a ir a la... ¿Esquinado? ¿Esquinado? Sí. ¿Está la medida? ¿Arro? Hola. ¿Dónde está todo? Ahí es. ¿Una palita? Acá está una niveleta. ¿Grande? No, no. No grande. ¿Y el puño agárrela? Ah, está cuidado. ¿Puedo bajarla? Sí. ¿La tal esa? No, ya encontraron el puño. No, ya encontraron el puño. ¿Cómo no lo haces para nosotros? Ah, primero lo vas a venir, ¿no? Ahí Miguel Hidalgo Municipio de la Huerta Jalisco A sus órdenes Para trabajos de herrería Sergio nos está viendo Aprovechen 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 Ahorita vamos a hacer presupuesto Y nos llevamos las medidas Ya que estamos aquí No llega, no llega Ponle Sí, llega Ahorita 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 ¡Gracias! ¿Hay varillas? No, no vayas a meter varillas hasta que yo reviste los hoyos porque si hay varillas, nomás cambiamos de lado A ver, mete la broca que no vas a estar muy delgadita hablando porque esa puerta está muy pesada y necesitamos que esté muy segura y ahí no va a entrar nada la varilla para esa puerta no es nada Le he visto que casi se hunda no tanto la broca pero si que quede muy dura Entonces te vas a tener que mover un centímetro pues, ahí cuando pasa eso si está la varilla tienes que moverte, nomás que vuelves a marcar tienes que moverte un centímetro adentro o afuera ¿Para adentro? Nomás si la broca entierra la bien macita ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no van a meter varillas ¿Es todo lo que entró, Orlando? No quisiera cortar yo quisiera, por eso, aunque está larga por eso hay que hacer lo más hondo el hoyo para que entierre y la varilla y no tengas que cortarla pero si hay que cortar, pues luego con la pulidora hay que subir y cortarla por eso se hace el hoyo hondo para que la varilla se entierre y todo el tamaño que traiga ahí ahí tienes la de lado mira, déjame, si quieres si quieres le hago la lucha nomás para ver si es una varilla a ver por qué no entra la broca si me das permiso, si no, tú dale porque así así es muy poquito o sea, cambia de medida para acá o para allá y vuelve a trazar para que no te vayas a equivocar a la hora de poner todos los pernos o sea, te puedes equivocar en uno si ves que es varilla y quieres cambiar tienes que volver a medir y ya otra vez empiezas pero pues no sé ahí puede las varillas no creo que estén torcidas si tiene que haber una línea yo lo reconozco pero a veces el taladro no tiene la fuerza para romper el concreto aunque no lo aceptes ese mismo puede servir nomás que te cansa más es más difícil pero si le metes más entra más y el otro entra más fácil enchúfalo mamá adelante abajo, 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 abajo ahí sí aquí sí puede hacer una varilla o sea se puede reconocer porque luego se siente si no sale tierrita es que es varilla y si va saliendo es una tierra muy dura que se tiene que romper déjame hacerlo si quieres me da chance y yo le doy ahí a ese mismo nomás para sentir a ver cómo está el concreto ya te digo y empezamos arriba empezamos por uno de arriba donde entre la varilla ya sacas el trazo para abajo grábale un poquito por favor mira yo siento que la estamina se la hago aquí va a ser más seguro para mí y voy a trabajar con salud ahí está no, si se puede apalancar en los mismos pies aquí le sostenemos la escalera si, pésala ahí tú pésala ahí a este a este o no si quieres a este o no si quieres si quieres traza de ahí para abajo es el primero del barro que traía si, las líneas las líneas así como está la línea ¿ustedes conectó este? conectó este un poco más un poco más un poco más Gracias por ver el video. 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 Gracias.